Uruguay escogió la ciudad de Buenos Aires para lanzar su temporada turística, que comienza con la llegada del verano austral, con énfasis en los beneficios fiscales que habrá para los turistas tras un año récord de visitantes argentinos. La residencia del embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano, se convirtió en el escenario desde el que la ministra de Turismo de Uruguay, Lilian Kechichian, dio por iniciada la temporada estival 2016-2017 con una expectativa realmente buena. Vamos a terminar este año 2016 con más de 3 millones de turistas, vamos a terminar este año con un récord de visitantes argentinos a Uruguay. Para Kechichian, aparte del sol y playa de su país, Uruguay ofrece turismo náutico y fluvial, de naturaleza termal y humano, que además de dar la bienvenida a toda clase de nacionalidades, destaca por ser un destino amigable con el público LGTB. Este es el segundo año en el que Argentina se convierte en el altavoz de la temporada estival uruguaya. Durante la presentación al público, compuesto por diplomáticos y autoridades uruguayas y argentinas, Kechichian anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo había otorgado un préstamo de 20 millones de dólares a Uruguay para financiar su desarrollo nacional del turismo.